Estas son las acciones más relevantes que debes de conocer de la policía de Zapopan. Policías de Zapopan lograron la detención de dos sujetos que habían robado una casa habitación en Lomas del Valle. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de las calles Paseo Lomas Altas y Circuito Madrigal, lugar donde referían de robo a casa habitación en proceso. Al aproximarse a la zona, los elementos se encontraron de frente con una camioneta Honda Odyssey color gris, tripulada por dos masculinos que al percatarse de la presencia policial intentaron darse a la huida impactándose contra un árbol, lugar donde se procedió con su cuesta en custodia. Al sitio arribó personal de seguridad privada que señalaron a los dos masculinos como los que momentos antes ingresaron a la fuerza al coto, atando de pies y manos a uno de sus compañeros y lesionándolo en la pantorrilla con un arma punzo cortante para efectuar el robo al interior de un domicilio. De igual forma, la parte afectada reconoció a los ahora detenidos como quienes momentos antes dañaron la puerta principal de su casa con una barra metálica para ingresar y despojarlo de varios relojes, celulares y bisutería, sin cuantificar el monto. Al momento de la detención fueron aseguradas dos armas punzo cortantes y fue recuperado el monto de lo robado. Policías de Zapopal lograron la detención de dos sujetos que traían consigo un arma de fuego en calles de la colonia arrinconada de la calma. Los hechos ocurrieron al momento en el que elementos que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de la avenida Cruz del Sur y la calle en Monte Morelos avistaron a dos masculinos a bordo de una motocicleta, mismos que al notar la presencia de los uniformados intentaron darse a la huida, por lo que fueron interceptados. Tras su registro precautorio correspondiente, a uno de los sujetos le fue localizada un arma de fuego, al parecer calibre 9 milímetros, así como cartuchos útiles al calibre, motivo por el cual los dos masculinos de 39 y 32 años de edad respectivamente fueron puestos en custodia. Un sujeto fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo a casa habitación en la colonia Bosques Vallarta. Al sujeto le fueron asegurados diversos artículos que habrían sido sustraídos de la propiedad ajena. Los hechos ocurrieron cuando uniformados acudieron por reporte de cabina al cruce de la calle Prolongación 5 de Mayo y Circunvalación, lugar en donde manifestaban de robo a casa habitación. A su llegada, los elementos se entrevistaron con personal de seguridad privada del fraccionamiento, quienes señalaban a un sujeto que fue sorprendido al interior de un domicilio ajeno. Al masculino de 34 años de edad le fueron asegurados diversos aparatos electrónicos que ya habían sido sustraídos. Al lugar arribó el propietario del domicilio manifestando haber encontrado daños en los cristales del ingreso principal. Policías de Zapopan lograron la detención de dos masculinos que habrían causado daños, prendiendo fuego a una propiedad ajena en hogares de Nuevo México. Los hechos ocurrieron al momento en el que uniformados acudieron por reporte de cabina sobre los cruces de la calle Camino Viejo a Tezistán y a Totonilco, donde manifestaban de dos masculinos causando daños a una finca. A su arribo, los elementos se entrevistaron con la parte afectada, quien señaló a tres masculinos que intentaban darse a la oída tripulando una camioneta Chevrolet Cheyenne en color blanco, refiriendo que momentos antes observó que arrojaron gasolina sobre el portón y bardas de la propiedad y le prendieron fuego, por lo que los tres masculinos fueron asegurados. Se trata de dos masculinos mayores de edad, ambos de 29 años y uno menor de 15 años. Por lo anterior, bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público, los dos mayores fueron remitidos a la Fiscalía del Estado para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal, en tanto, el menor fue remitido ante el juez municipal. De estas y otras noticias, puedes consultar más información en nuestras redes sociales. Recuerda reportar cualquier emergencia al 911 o directo a nuestro C5 Zapopan al 33 38 36 36 00. Policía de Zapopan. Policía de Zapopan. Gracias.